Chate, empezamos el desafío. Eso mierda, eso mierda, güey. Juan, si empezamos perdiendo, GG. Chavo, flaco, reconche tu madre. La primera jugada del juego. El primer poder que se apretó en la partida fue una mierda, güey. Así empezó la serie. Break, 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 break. Pégale, pégale, cerdo, pega. Más fuerte, pega, pega. Viene la Camille, salimos para abajo, salimos para abajo, salimos para abajo, salimos para abajo. Oh, el bike. Super diferentes, hermano. Corre, corre, cerdo. No vamos a perder la primera partida de la serie. Voy, 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 voy. No tiene asalto, como en tres segundos, tres segundos. Espérame, pues, güey, ¿qué haces pegándole a la torre? ¡No! ¡Bien, bien, bien, bien! Me cayó, me cayó el Kofu. Deja de tirar flechas y muévete, si no estás haciendo nada, vos. Escúcheme, escúcheme, mira, mira, mira. ¡Bot! Mira, déjalo, 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 déjalo. ¡Déjalo! Ayuda, tira flecha, tira flecha a medio, tira flecha a medio. Voy, voy, voy. ¡Tira flecha! ¡Eso mierda! ¡Eres un asco! ¡Bien, equipo, sí, señor! Yo voy a tirar medio, yo voy a tirar medio, yo voy a tirar medio. ¿Qué haces en mí, güey? Es que el Paique es buenísimo, hermano, ¿no? ¿Y la jugada que me hizo, güey? Te lo robáis, lloro. Ya, su rey, pongan que sí, pongan que sí. Ya, pongan que sí, estamos puros güeyando. 0-1, 0-1, no importa, no pasa nada. ¡Ya, vamos, equipo! Viene, equipo, me gusta. ¡Futa, flaco, concha de tu madre, es malo! ¡Bake, cerdo de mierda, mata a los dos! ¡Aaah, ven, señor! ¡Aaah, leí! ¡Aaah, lo que pasa, culo! ¡Bien, bien, bien, equipo! ¡Bien, bien, sí, equipo, sí, equipo, vamos, equipo! ¡Lenguita afuera! ¡Voy, voy, voy, cerdo! ¡Aaah, no! ¡Casi te lo robó, cerdo! Me estoy muriendo, me estoy muriendo, hermanos. ¡Aaah! ¡Uh, lo matáis! ¡Uh, amazing gameplay! ¡Flaco, por favor! ¡No tiene manado, no tiene manado, no tiene manado! ¡Aaah! ¡Mala, cancha de go, vale! ¿Cheladio, Kicksap? ¡No! Dale, Rolando, ¿eh? Rolando está en tus manos. ¡Sí, role, sí, role, sí, role! ¡La copia, güey! ¡No, me he tapado en la caja! ¡Veo, me he tapado en la caja! ¡Veo, me he tapado en la caja! ¡Veo, güey! ¡Cállate, cállate! ¡Se lo mata todo, lo mata todo! ¡Lo mata todo, güey! ¡Lo mata todo, güey, tranquilo! ¡No sé qué era la copia, güey! ¡Veo, quieres un güey! ¡Un chamiqui nato! ¡Canal Mixplay! ¡No! ¡Ayú, ayú, ayú! ¡TWITCH, TWITCH, 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 TWITCH! ¡Puta, guatón, culiado! ¿Sabes qué pena? Cero coordinación como equipo. Cada uno hace cualquier otro. ¡Huea, güey! ¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo? No sé qué hizo. ¡Puta, el bueno del equipo! ¡El único challenger del equipo! ¡Cállate atrás, cállate atrás! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Vue, huevo! ¡Lo hice pico! ¡Pero, chela! ¡Hala, hueá! ¡Si salta, po, conchotumare! ¡Oye, pero qué está pasando! ¡Si íbamos ganando, por favor! ¡Eh! ¡Lo tengo! ¡A la rata, la rata, la rata! ¡Llega, cheo! ¡Caik, caik, 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 caik! ¡Caik, caik, 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 caik! ¡Caitea, mierda! ¡Puta, que-!! No caitea, hueón. ¡Mate, mate, mate! ¡Vue, busca el chaco! ¡Vale, dale, sigamos, sigamos, sigamos! ¡Sí, juro que mete una burbuja increíble! ¡Me he сорnado edad reiterando el attributed! ¡Sí, ¡vamos! ¡Full medio, po Zoeado! ¡Mira el perro con chetumar, está bagueando el chen hijo de puta! Mira el culiao, weón ¡Go, go, 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 go! ¡Esto no hay una cazadín, esto no hay una cazadín! ¡Chaco, chaco atrás, chaco atrás! ¡Dormía! ¡Dormía el malo! ¡Cazadín, Cazadín, Cazadín! ¡Dormía, Cazadín, dormía! ¡Cazadín, Cazadín, hermano, me deletió! ¡Vamos, flaco, team, weón! ¡1-1, culiao, subiendo al challenger! ¡Bien, equipo, aplauso! ¡Está montándolo todo, weón! ¡Ah, pero con este campeón sí puedo! ¡Mira cómo saco chuchas! ¿Tú eres el chuchas? Sí ¿Qué hacemos acá? ¡Dalgámonos! 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 ¡Killen, killen, 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 killen! ¡Déjamela kill! ¡BRAKE! ¡BRAKE! ¡Te está pegando! ¡Se murió todo! ¡Se murió todo! ¡Se murió todo! ¡Esto es GG! ¡Esto es GG! ¡Esto es GG! ¡Te pegas, chelo! ¡Esto es nuevo! ¡No! 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 ¡Tengo la catarina, tengo la catarina! ¡Rolli, pega! ¡Pega, pega, pega, pega! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Son todos unos guatones culiados! ¡Toda la catarina! ¡Toda la catarina! ¡Varón! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No solo estoy! ¡No puedo ver el espacio! ¡Oh, Catarina! ¡Oh! 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 ¡Win! Apareció la catarina ¡Ashüela! ¡Animo 1 Word2D! ¡Bueno, estoy tepeando! ¡Me va a matar la catarina! ¡Me he sido yo! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Venga atrás la mano! ¡Ah! ¡Casi la mando! ¡Ayuda! ¡Me ganan algo, basuras! ¡La gana, la gana! ¡La Catarina no tiene ultimate! ¡Dale un rol, dale, dale un rol! ¡Chelo! ¡Vamos, Chelo! ¡Sí! ¡Vamos, Chelo! ¡Para adelante! ¡No tiene ultimate! No tiene ultima, Catarina, 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 me mareé, me bajó la presión, me está bajando la presión Me dejó la presión, me dejó la presión, me mareé, me mareé un poco Me mareé, casi me desmayo, bro Son malísimos, weones El Chele'o está jugando solo, hermano, ¿qué pasa? Ya, weón, weón, el día uno del desafío, hermano Vamos, 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 vano, se gana, cállese, cállese, vanón, ganámosla, ganamos Weón, podemos ganarla, por favor, try hard break Pero weón, ¿cómo parábate con Chetumare, weón? Ya, pues, no, no, weón Back, 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 chicos, la combakemos Oh, estoy sudando, hermano Ya, ahora sí me pongo serio Y ahora sí me pongo serio, le roban el alma, con Chetumare Oye, gané ahora la Catarina para bokearla, tiene 30 kills Se le pierde un fracasado de mierda que nos tiene, Juan Marlon Ya, weón, esa la... Acuérdense de la Catarina, ojo a la Catarina Ojo a la Catarina, ojo a la Catarina Ojo a la Catarina La matamos, la matamos, ahora amenazan La tengo, la tengo Matelo, matelo ¿A dónde está el Role? No, murió el Role, GG Buena, 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 back, back ¡Mira, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe ¡Amazing! ¡Amazing! ¡Flan, flaco, 3 y 3 No, bat, 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 bat Esto es bat Puta, quería un guatón de mierda, weón No, voltean el Chet, no, voltean el Chet No se confíen, chicos Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos gracias al flaco, no puedo creerlo Ganamos gracias al flaco, no puedo creerlo ¡A la fe, la fe, la fe, la fe, la fe! No, 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 me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo, chicas Ganamos, sí, señor Si, equipo, te cuida, fuera, si, equipo, te cuida, fuera, le cuida, fuera Ya, esta la voy a jugar insana, lo matamos, lo matamos ¡Bueno! ¡Chupo! ¡Frisero, frisero! Le caí de nuevo, frisero le caí de nuevo ¡Sí, equipo! ¡Mirá este, mirá este! ¡Oh! ¡Un pedazo de gracito! ¡Pedazo de gracie! ¡Este lo matamos, te lo matamos igual! ¡Tágalo, mira, mira! ¡Oh! ¡Pedazo de gracie! 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 ¡No! ¡No! ¡Racky, voy, voy, voy! ¡Racky! ¡Racky, hermano! ¡Donde es guante! ¡Racky! 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 ¡Racky, eres buenísimo! ¡Ay, no alcanzé a sacarle el flash, bro! ¡Era otro puto level! ¿Qué pasa con el millenial de Flash o Steam? ¡Venga, ganamos! ¡Mira, mira cómo lo ha ido! ¡Mira cómo lo ha ido! ¡Mira! ¡Rolli! 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 ¡Pedazo! 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 ¡Me lo pego! ¡Me lo pego! ¡Me lo pego! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Pero por qué se acercan a mi, bro! ¡GIG nomás, po! hay dragmen me tiro me tiro te moriste te moriste el cerdo con el airbag no le tapi te mataba ayudeme agarro al malo agarro al malo vamos vamos donde esta el morde tu madre no te me pego tenemos a chelado chelado el asesino de la doble sigamos 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 ahhhh falle el a cu soy un imbecil el Rony no sabe pegarles es que casarlo break Cállate, no era Cállate, no era Cállate, no era Cállate. No. Se volvió a Grank, se volvió a Grank, se volvió a Grank. Se volvió a Grank, se volvió a Grank, se volvió a Grank. ¡Gordo! ¡He gritando la diabetes! ¡Nooo, Grank! ¡Nooo! Se pega la diabetes, ¿no? Flaco, ¿viste? ¿Perdimos? Flaco, perdimos la tija. ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Ahí viene Don Chelao! ¡Oye, ahí perdimos! ¡Mira, mira, mira! ¡Ayúdenme, play, play! ¡Oh, no, 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 no! ¡Viva lo que juega Flaco, team! Flaco, team con el huge play. No, Flaco, team. Coordinación, coordinación a otra nivel. EZ. ¿Quién va a subir? Menos sub, menos sub, eh. Aquí es de fácil. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo que jugamos, coche! ¡Mata! ¡Al GP, al GP! ¿Por qué se va tan deep? ¡Al GP, break, 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 break! ¡Transformate, cerdo! ¡Oh! ¡No! ¡Increíble! ¡Increíble the break X! ¡A mí se me pudrió una malaya! ¡Eh! ¡BREAK, BREAK! No, no puedo creer que me morí hermano Hermano Oye Chelao me gusta agradar más bien Finalmente, mira lo que pega ahí En ultimo Conchetumadre no murió Conchetumadre weón Conchetumadre 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 ¿Tení el low Chelao? Aprieta la R Aprieta la R Aprieta la R Ya Chelao contra el mundo Chelao contra el mundo Chelao Chelao Puta la wea Ah wea se se recule Ah wea Es armar equipo wea Bien equipo, estoy orgulloso usted Chelao 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 Chelao